Buenas noches desde las oficinas de redacción de escenario Tlaxcala, mi nombre es Oscar Hilar, les traemos el resumen de las noticias. En el ámbito local, de acuerdo a los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, MCS 2015, la entidad se encuentra entre los 10 que redujeron la brecha en el rezago educativo, en el acceso a los servicios de salud, alimentación, calidad, espacios de vivienda, servicios básicos de la vivienda y seguro social, en un comparativo del 2010 al 2015, publicado en la tarde de ayer por Coneval. Arturo Hernández, presidente municipal de Coapiaxtla, se niega a reconocer a Martín Cervantes, presidente de la comunidad de Tepatlasco, electo por usos y costumbres. En el aspecto nacional, un policía del estado de Guerrero, habilitado como escolta de una diputada local priista, María Luisa Vargas Mejía, es acusado del asesinato de una mujer. Hasta el momento, el gobierno de Guerrero no ha explicado la razón por la cual un custodio del sistema penitenciario fue habilitado como escolta de una diputada local. El precio de las gasolinas subió un centavo este miércoles en comparación con el día martes, informó la Comisión Reguladora de Energía CRE. El órgano regulador mencionó que el precio máximo de la gasolina magna será de $16.55 por litro, el de la premium será de $18.37 y el de diesel será de $17.63. En el otro lado del mundo, a partir de este miércoles en Finlandia, equipará los derechos de las personas homosexuales con los de las parejas heterosexuales, por lo cual les permitirá casarse por el civil, tomar el apellido del cónyuge y adoptar a niños sin vínculos biológicos con la pareja. Mari Conis, víctima de abusos por parte de un sacerdote en su infancia y prominente miembro de la Comisión Antipederastia del Vaticano, anunció hoy su retiro por falta de colaboración por parte de algunas oficinas de la curia romana. Para más información, visita nuestra página www.escenariotlx.com